Como decías vos recientemente, en el público conocimiento y lamentable que algunas obras sociales están incumpliendo con ciertas prestaciones a sus afiliados, demorándoles la cobertura o directamente llegándoles sin fundamento alguno, logrando con esto que el afiliado en la desesperación, bien, por acceder a la salud, tenga que salir a pedir un préstamo o directamente utilizar los pocos ahorros que tienen para poder lograr la cobertura ya sea de un medicamento o de un tratamiento en sí. La verdad que es desesperante, por eso, claro, es interesante conocer en qué casos se puede aplicar y cuándo el paciente puede recurrir a la vía judicial. Exactamente, por eso, ante esta grave situación que está pasando, la solución judicial es la interposición de una acción de amparo. Esta es una acción sumamente rápida, donde el CUIS toma conocimiento de la causa, evalúa la prescripción médica, que habla del sistema médico tratante, en la historia clínica, en los estudios, y en base a esto va a determinar si corresponde la autorización de esa prestación. Esto lo hace a través de una sentencia, que es importante decir que se presenta la amparo, hasta que sale la sentencia no pasa más de mil días, por lo que es sumamente rápido este proceso. En el caso de salud favorable, la sentencia después condena a la obra social a que entregue la prestación, la acumula, ya sea un tratamiento o una medicación. Vos sabés que, Cristian, es importante también decirle al público que todo tipo de prestación médica puede ser solicitada a través de la acción de amparo. No solamente, digamos, lo que es medicamentos, tratamientos oncológicos, tratamientos de personalización asistida, en las personas mayores lo que es peor, domiciliario, médico a domicilio. Todas las cuestiones adquirientes a la salud que prescriba el médico, que tenga su sello, la fecha, el diagnóstico y lo que requiere, se puede reclamar al prejuez. Ya que, por ley, el programa médico obligatorio establece, y la jurisprudencia lo ha dicho, que las prestaciones básicas es el piso, ¿bien? De ahí para arriba. Entonces, si el afiliado requiere un tratamiento especial, se puede reclamar y se puede, digamos, y después se puede evaluar y hacer lugar a esto. ¿Bien? Doctor, y si... También hay que decir, Cristian, que siempre lo digo yo esto, que la obra social no hace caridad. En realidad, el afiliado, con su aporte, tanto, digamos, de su salario, de su haber jubilatorio, es que tienen derecho a acceder a las prestaciones de salud que la obra social debe cubrir. Cuando esto no sucede, siempre digo que hay que reclamar. No hay que tener miedo a la figura del abogado, hay que buscar ser uno conocido, digamos, tratar que sea especialista en la materia y hacer el reclamo. Porque la salud es un derecho reconocido constitucionalmente que no puede ser vulnerado por una obra social ni por un particular. Lo más grave a veces es que son obras sociales sindicales, inclusive, y son sostenidas por el aporte de los afiliados y administradas por propios trabajadores. Pero le quiero preguntar esto, doctor, en particular. Si la obra social no tiene convenio con el médico, el especialista, como se da en algunos casos aquí, con odontólogos, ¿igualmente uno puede reclamar? Así es, Cristian. Y te digo por qué. El programa médico obligatorio establece que las obras sociales deben prestar sus servicios con sus médicos prestadores. En caso de carecer convenio con su médico prestador, deben contratar un tercero. Estas cuestiones, digamos, administrativas o burocráticas entre los prestadores y la obra social, tienen que ser ajenas al afiliado. No tiene que estar pagando el afiliado las consecuencias de otras partes, digamos. Sí. ¿Y puede ser que le reconozcan una parte del tratamiento? Hemos visto casos aquí en los que le dicen, mirá, nosotros le reconocemos hasta acá nomás, inclusive de tratamientos oncológicos, por ejemplo. ¿Eso está bien o deberían cubrir siempre el total? Eso, Cristian, es lamentable y pasa reiteradamente que en algunos tratamientos, por ejemplo, le dan una cobertura mínima de un 20, un 30, un 40, cuando por la patología que tienen, por ejemplo, los oncológicos, es del 100%. Bueno, entonces, ahí sí se hace reclamo, obviamente, se intima el valor social a que entregue la cobertura del 100% y si continúa con esta actitud, digamos, negativa o dilatoria de la autorización, directamente se le solicita al juez la autorización de esta prestación. ¿Y la justicia actúa diligentemente? Porque acá corren los tiempos como gran condicionante para el que necesita desesperadamente contar con un medicamento o un tratamiento. ¿Acompaña la justicia esos tiempos? Sí, sí. Vos sabés, Cristian, que, bueno, siempre se habla, digamos, que la justicia es lenta, que tardan años. Bueno, en lo que son las cuestiones de amparo de salud, yo debo recalcar que la justicia de Andarriba realmente es muy eficaz, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito federal. Yo he tenido casos donde hemos presentado una acción de amparo un día miércoles por una cuestión oncológica y el día viernes estaba la sentencia. O sea, con suma y con suma urgencia porque la justicia de Andarriba se entiende que estamos hablando de algo de suma, urgencia y necesidad como es la salud de una persona. Bueno, un poco ese es el espíritu y la figura del amparo, ¿no? Que se resuelva rápido. Doctor, y el gran tema es, la gran pregunta que sobreviene siempre, ¿es costoso llevar adelante un amparo, una presentación judicial? Bueno, te cuento, mirá. En nuestro estudio nosotros cobramos la consulta inicial, donde evaluamos el caso, analizamos y realizamos todas las cuestiones pendientes a lograr la obtención de la cobertura de forma extrajudicial. Si vemos que la obra social, pese a estas intimaciones formales, no quiere cumplir, ya interponemos en la acción de amparo. Al salir favorable a la sentencia, es la obra social quien soporta los costos del proceso. También te quiero decir, Cristian, que en nuestro estudio tenemos un grupo para aquellas personas que no tengan la disponibilidad económica para pagar la consulta y también atenderlos, que tenemos como veladores jurídicos que tenemos la necesidad de brindar el acceso a la justicia a todas las personas. Es un tema tan sensible, por otro lado, ¿no? A la desesperación de las personas, la salud, y que muchas veces se encuentren con esto, que les da hasta miedo en algunos puntos, ¿no? Hay personas que se inmovilizan y no saben qué hacer y necesitan, además del asesoramiento, una guía y una contención que está bueno y que se lo expliquen, como lo está explicando usted, porque por ahí el no conocer, el desconocimiento hace que también uno se inmovilice y no sabe cómo actuar. Por eso me parece que es interesante que podamos charlar un poco más seguido sobre estos temas y que en estos encuentros periódicos podamos transmitir, por lo menos ustedes desde el lugar que tienen con el conocimiento y la experiencia, enseñarle a la gente a defender sus derechos y hacerlos valer, por sobre todas las cosas, también en el terreno de las cuestiones de salud. Así que será este el primero de varios encuentros, doctor, para seguir charlando, si a usted le parece.